La raza Brahman se originó en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, donde se desarrolló a partir de la descendencia de cuatro razas ebu indias. El Brahman se ha desarrollado como una raza de carne importante en las áreas tropicales húmedas y subtropicales secas. Los Brahman se caracterizan por una joroba sobre los hombros y una papada pronunciada. El pelaje es corto y puede ser de gris claro a oscuro, varios tonos de rojo o negro. Desde su creación en 1860, la raza Brahman ha sido cruzada por los ganaderos con otras razas de ganado, en busca de transmitir a sus atos la eficiencia reproductiva, rusticidad y longevidad que ésta posee, obteniendo como resultados animales con buena adaptabilidad y resistencia a las enfermedades e insectos y que se adaptan a cualquier clima, ya sea en el trópico o la sabana. Estos cruces han dado como resultados razas sintéticas de fama mundial, que hoy en día son igual o más de famosas que la propia raza Brahman. A continuación, te mostraremos las siete principales razas que han sido el resultado de la cruza de ganado Brahman con otras razas. Empecemos. Número 1. La raza Santa Gertrudis. La raza Santa Gertrudis es el resultado del cruzamiento entre la raza Brahman y la raza Chorton. Fue desarrollada por Robert Klebeck en Tesas a principios del siglo XX. Klebeck buscaba crear una raza resistente al clima cálido y seco de Tesas, capaz de soportar las altas temperaturas y las sequías. Según Klebeck, la raza Brahman era una buena opción debido a su resistencia al calor, mientras que la raza Chorton ofrecía una buena calidad de carne. El primer cruzamiento se realizó en 1910 y se continuó el proceso de selección y mejora genética para crear una raza uniforme y estable. Actualmente está compuesta de tres octavos de sangre de Brahman y cinco octavos de sangre de Chorton. Esta raza se caracteriza por su gran tamaño y su adaptabilidad a las condiciones climáticas extremas. La raza Santa Gertrudis se distingue por su cabeza grande y ancha, orejas largas y caídas, y una capa de pelo corto y grueso que varía en color de rojo a marrón oscuro. Número 2. La raza Brangus. Esta raza es estrictamente americana, creada a partir del esfuerzo de Butlram en 1942, al cruzar ganado Brahman americano y ganado Angus en su rancho de Oklahoma. Es una mezcla de cinco octavos de Angus y tres octavos de Brahman. Estas proporciones requieren al menos de tres generaciones para lograrse. El color debe ser negro sólido con mínimas marcas blancas detrás del ombligo, con mucosas, pezuñas y piel pigmentadas en negro. Existe un color rojo recesivo al que se le denomina Paul Brañas. La jiva del macho debe ser pequeña y sólidamente unida al cuerpo y no existir en la hembra. El Brangus es altamente resistente al calor y ectoparásitos y aumenta rápidamente de peso. Presenta excelente conformación muscular y líneas suaves. Las hembras tienen buena habilidad materna, no presentan cuernos y su temperamento es muy nervioso. Número 3. La raza Grayman. Desarrollada en el estado de Queensland, Australia, en la década de 1970, específicamente para adaptarse al entorno tropical de Queensland. La raza Grayman es una raza sintética, formada a través del cruzamiento entre el Murray Gray y el Brahman, cuyo objetivo es obtener un animal que conjugue la fertilidad, conformación y rusticidad del Murray Gray, y la adaptación a zonas extremas del Brahman. Es una mezcla de 5 octavos de Murray Gray y 3 octavos de Brahman. El Grayman es de temperamento dócil y permite fácil manejo, buenas ganancias en el engorde y carnes de calidad. El tamaño de los animales es moderado, lo cual hace que puedan sobrellevar limitantes nutricionales. El pelo es siempre corto de color claro o gris. Número 4. La raza Bradford. El ganado Bradford se originó en los Estados Unidos de América. El desarrollo del ganado Bradford se hizo a partir de cruzamientos Brahman con Hereford, y en los años 40, su creador realizó una cruza de Brahman con toros Hereford para generar sus propios reemplazos de hembras y toros. Se comenzó cruzando vacas Brahman de alto registro con toros Hereford de raza pura. En la tercera generación se obtuvieron ejemplares con 3 octavos de Brahman y 5 octavos de Hereford. La raza tiene algunas de las características del Brahman como son, jiva, piel suelta, pelo corto y resistencia al calor. De la raza Hereford hereda el color de la capa con el pelaje de cara y frente blanco, típico de este. Muestran un desarrollo precoz, resistencia a las enfermedades y buen rendimiento en canal. Número 5. La raza Charbray. El origen del ganado Charbray data del cruzamiento que empezaron ganaderos de la zona del Valle de Texas, importando toros Charolais para mejorar sus atos de ganado Brahman durante los últimos años de los 40 y principios de los 50. Posteriormente la raza fue establecida en Australia en los años 70. El ganado Charbray es el resultado de la mezcla de dos razas, la Charolais y la Brahman. La proporción de sangres de las dos razas es muy definida, como en todas las razas sintéticas. En este caso es de 5 octavos Charolais y 3 octavos Brahman. La joroba de la raza cebuina tiende a desaparecer, pero lo suelto de la piel así como lo holgado de la corbata o papada son indicadores de la sangre voz índicos. El ganado Charbray es de estructura grande, muy rústicos con musculatura muy desarrollada en los lomos y piernas. Es una raza que ha sido bien aceptada en regiones donde los atos ganaderos contienen algún porcentaje de la raza cebuina debido a los climas calientes y húmedos. Número 6. La raza Simbra. El concepto de combinar las razas bovinas cimental y Brahman dio como resultado el desarrollo de la raza Simbra. Las características bien conocidas del ganado cebu Brahman tales como tolerancia al calor, resistencia a enfermedades y parásitos, habilidad para pastar y facilidad de parto. Unido a las bondades que nos ofrece la raza cimental que aporta su fertilidad, longevidad, temperamento, calidad lechera y madurez sexual temprana, así como también habilidad materna, rápido crecimiento y una canal de alta calidad, se complementan aumentando y potencializando la producción de estas dos razas. A finales de la década de los 60, en Texas, Estados Unidos, se hicieron los primeros experimentos exitosos de combinar la raza cimental con Brahman. En 1977 nace oficialmente la raza moderna Simbra, cuya condición de pureza está definida por una participación de 5 octavos de cimental y 3 octavos de Brahman. Número 7. La raza Beefmaster. El ganado Beefmaster surgió en el sur de Texas. Se deriva de la cruza de tres razas con la siguiente base genética. 50% Brahman, 25% Hereford y 25% Chorton. Desde el principio, el Beefmaster se desarrolló específicamente para rendir excelentes resultados en 6 elementos esenciales. Peso, conformación, fertilidad, producción de leche, mansedumbre y rusticidad. Los animales de la raza Beefmaster son de gran talla, disponen de cuernos y alcanzan índices de crecimiento elevado. Resisten climas variados y se muestran afanosos por lograr el alimento. Rinden canales de magnífica condición. La piel es suelta y el color del pelaje es rojo-castaño. Los animales son grandes y musculosos, resisten condiciones climáticas variadas. El índice de crecimiento es elevado, son muy aptos para el agostadero, buen rendimiento en canal, cierta resistencia a las garrapatas, buena producción láctea. Como desventajas de la raza Beefmaster se citan las siguientes. No presenta un buen marmoleo. La carne no es muy suave y tiene prepucio pendulante. Amigas y amigos, hasta aquí nuestro video. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!